¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Revolutionita.. ¡Vamos! ¡Ya vaina tersembunyi Paris, ah o with! ¡Vamos! ¿Vamos somebody ya tambiénınınAutriona? ¿Qué vasto? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Ya, no, ya no. ¡No hay que ir! ¡Uff, ayama nook! hi ha it I think oh masuk kadhi no 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 obede ¡Aaña, bajín ya! ¡Gracias! 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 ve Kona Mabu rata selalu beda yo he guay abos en la capuratao más wey tetap lanjut ayah pagi aja jajar mantai amannya anusanes nya Naman y y con el 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 wow como que se puede ya no me dibersihan bajanya ya no me dibersihan umum ke sepedanya track tersembunyi di jalur kurata masih lanjut nyambung pagi setback setback ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya, mantap! ¡Tanpa! ¡Mudun, nge-re, awas! ¡Mudun, nge-re, awas! ¡Mending ambil tengah! ¡Leer! y cire single trek burata tersembunyi mantap treknya mantap ¡Bahaya, guys! ¡Bahaya, guys! ¡Apuyo, track, na! ¡Bahaya, guys! ¡Bahaya, guys! ¡Bahaya, guys! ¡Bahaya, guys! ¡Aduh! ¡Aduh! ¡Awas, awas, kapatur! ¡Aduh! ¡Bahaya! 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 ¡Suscríbete al canal!